Finalmente después de ese anuncio que vimos ya hace dos meses sobre la nueva película de Dragon Ball Super para el año 2022 y de la cual no había mucho al respecto, la llegada de la Comic Con el día de ayer junto por supuesto con ese panel especial de Dragon Ball, el cual promocionaba desde ya hace bastante tiempo, sería donde por fin veríamos de primera mano la gran revelación de esta nueva cinta de Super y que por supuesto ahora ya tenemos, pues Dragon Ball Super Super Hero ya es una realidad. Gracias a la muestra de este título y varios detalles de la misma en este panel, pero primero creo que debemos hablar sobre los detalles que pudimos ver en este evento especial, que si gustas verlo por ti mismo el link está en la descripción, pero que en este video detallaré mucho más tratando de abarcar más allá de lo que pudimos ver en este panel y que nos daría una idea de en qué momento de la línea temporal podría estar situada esta nueva historia y qué tanta importancia podríamos esperar en la misma historia de Dragon Ball. Bien, pues el evento comenzaría como no con el gran Hironobu Kageyama, cantando el ya conocido por todos opening de Dragon Ball Z, que nos hizo regresar esos viejos momentos y que incluso dejándonos llevar podríamos pensar en tener de regreso a la voz de Dragon Ball nuevamente a la franquicia, aunque claro esto ya está por verse, tal vez incluso en el próximo regreso del anime de Super. Pero centrándonos en el panel como tal, esta contaría con la presencia que ya conocíamos de Masako Nosawa, la voz de Goku en japonés, Akyu Yoku, productor de la serie de Dragon Ball y editor de Toriyama, además de Norihiro Hayashida, productor de Dragon Ball Super Broly. En sí lo que se mencionó por ellos era algo que ya esperábamos, hablando de cómo es trabajar y estar involucrados en la franquicia de Dragon Ball. Pero lo más importante relacionado a la película sería que el guión de esta habría sido escrito desde ya hace bastante tiempo, justo después de terminar con la cinta de Broly, lo cual deja mucho que pensar sobre la historia que nos mostraría en el próximo año. Además de mencionar que el mismo Akira Toriyama habría estado muy involucrado en esta película, mucho más que con la cinta de Broly en 2018, tanto en diseño de personajes como la ambientación, diálogos y por supuesto en la historia que ya hace pensar que veríamos una gran cinta en 2022. Tanto que el mismo Hayashida mencionaría que es una mezcla perfecta entre el Dragon Ball clásico y los nuevos aspectos de la serie. Incluso se hace mención en el comunicado oficial en el sitio de Dragon Ball que sería diferente a lo que vimos con Broly, tal cual la entrevista de hace dos años, pero que aún así no significaba que no habría escenas intensas en esta película y que dejaría a muchos fans sorprendidos al ver algo verdaderamente original e innovador. Pero bueno, después de todo esto, nos mostrarían diferentes setéis de los personajes involucrados en la cinta, comenzando con Picoro, el cual sorprendería bastante pues veríamos algo diferente a lo que estábamos acostumbrados en varios aspectos, como por ejemplo para los seguidores del anime. Y es que en esta ocasión tendríamos un diseño de Picoro muy similar y que estaría respetando de gran manera el manga de Dragon Ball, pues los brazos del Namekiano ya no serían de color rosa como ya estábamos acostumbrados, sino que ahora tal cual el manga los brazos serían de un color verde, aunque eso sí manteniendo esos cinco dedos y no los cuatro que se supone debe tener. Pero que ya nos da una idea de lo involucrado que está Toriyama en esta cinta, tanto que habría un cambio por lo menos en el personaje favorito del autor, mostrándonos dos diseños del personaje, una con capa y otra sin la misma, y que a su vez dejaría ver algo muy peculiar del diseño que ya nos daba una pista sobre la cinta que sería revelada más adelante. Además de mostrarse un escenario muy particular, como una zona montañosa con cascada y un lago, muy apropiada para el hogar de Picoro, además de la casa del mismo Namekiano, que sería prácticamente igual a los hogares que vimos en el planeta Namek, pero que a fin de cuentas sería un escenario sí como concepto, pero muy interesante, y que fácilmente podríamos ver en la película. Posteriormente veríamos un diseño de Krillin que de igual manera dejaría de lado el estilo del anime, para respetar un poco más al manga con esos ojos de color blanco y no transparentes como ya veníamos acostumbrados. Pero lo más revelador de estos cetéis presentados sería la aparición de un pequeño personaje, que no se trataría de nadie más que la pequeña Pan, pero con la peculiaridad de ya no ser una bebé, sino ser una niña con un uniforme de preescolar, que nos daría la idea de tener aproximadamente 4 o 5 años, prácticamente la misma edad que vimos en el final original de Dragon Ball, y que ya da la idea de que esta nueva cinta se situaría tiempo después de los sucesos de la saga de Granola. Pero aún con la duda si después de los sucesos del vigésimo octavo torneo de artes marciales, pero quiero creer bajo mi punto de vista que esto sería poco antes de esos sucesos del manga, lo cual dejaré la oportunidad para que el manga de Super abarcará a partir de ahí todo eso, para por fin mostrarnos la verdadera continuación de Dragon Ball. Aunque claro, puede que no y se mantengan una vez más en estos 10 años antes de la aparición de Ub, pero aún así con la posibilidad de un cambio en el final y esas últimas páginas del manga de Dragon Ball. Ya veremos con qué nos sorprenden, eso sí, ver ese diseño de la pequeña Pan ya nos deja algo bien claro, y es que finalmente Goten y Trunks crecerán, ya no se mantendrán con esa apariencia de 7 años que no se atrevían a cambiar, aunque cabe la posibilidad de que ni siquiera se arriesguen a mostrarlos en esta próxima película, digo, no es algo tan descabellado conociendo a Toei. Finalizando con respecto a los diseños de personajes, podríamos ver un CTE muy interesante, recalcando el estilo y las ideas de Toriyama con estos dos nuevos personajes muy peculiares, pues a pesar de no tener tantos detalles sobre estos mismos, pesar que o una de dos, se tratarán de personajes que tendrán mucho peso en la historia, y sobre los cuales serán el centro de la película y por eso mismo ese título, o simplemente serán personajes sí importantes, pero no más que eso, Tal vez aún ni ver como lo fueron Shilai y Lemo en la película de Broly, aunque dejando claro que al ser dos, no se tratarían posiblemente de ese personaje inesperado del que hizo mención Toriyama, y que aún faltaría por revelar en los próximos meses, solo siendo estos dos personajes parte de esta historia tal vez como principales o secundarios, aunque claro, si mostraron de primera mano a Picoro, Krillin y Pan, podríamos pensar lo mismo de estos, tal vez como personajes secundarios, o como los mismos protagonistas de esta historia, pues fueron mostrados antes de Goku y Vegeta, Y que sinceramente me parecería muy interesante, más que nada pensando en que nos podrían mostrar con Picoro como personaje principal, e inclusive si existe la posibilidad de la aparición de Gohan en esta cinta, pensando también en la repercusión en la historia principal de Dragon Ball, tal vez solo siendo una prueba y antesala de lo que puede venir para el futuro, pero ya veremos que se termina revelando en los próximos meses. Y para terminar con este panel, tendríamos la tan esperada revelación del título de la cinta, Dragon Ball Super, Super Hero, un título muy diferente a lo que podríamos pensar de una película de Dragon Ball, Y que dividiría muchas opiniones sobre los fanáticos, aunque no tanto como lo que seguiría con ese pequeño teaser de la cinta, en donde veríamos una muestra del estilo visual de la película, y que cumpliría con las palabras de Toriyama en su comunicado del 9 de mayo, sobre ese estilo visual nunca antes explorado. Y es ahí donde el temor de muchas personas se cumpliría, pues aparentemente esta película estaría siendo animada completamente en un estilo de CGI, cosa que por supuesto sería muy criticada, más que nada pensando en que no tendríamos ese estilo visual implementado por Shintani en la película de Broly, y aún más después de verlo mostrado en el festival a Nessie, y que se vería perdido al no seguir ese estilo 2D, pues si bien el 3D es muy útil en ocasiones, principalmente en los escenarios, al ahorrar algo de trabajo para los animadores. Ver una película completa, en este caso de Dragon Ball, es algo muy arriesgado, más aún después de ver que lo peor y más criticado de las últimas tres cintas ha sido el mismo 3D. Pero aunque en un primer momento parecería algo malo, incluyéndome, pues creo que todos apreciamos más la animación tradicional, este estilo se ve muy diferente a un CGI común, además recordando que lo mostrado sería únicamente una muestra de este estilo que están probando, no sabemos si la película será 100% de esta manera, aunque creo que es lo más probable, pero esto se vería mucho mejor de lo que habíamos tenido hasta ahora, pareciendo más una presentación de algún videojuego como Dragon Ball Z Kakarot, como si fuera una combinación entre el 3D pero con pequeños matices del 2D clásico, y que a fin de cuentas podría ser una innovación muy interesante para ver, pues podrían tener mucha libertad de movimientos y fluidez, pero que a la final se echarían de menos a Shintani, Takahashi y a Naoto Shishida en esta película, aunque claro puede que los tengamos en el próximo y aún más esperado regreso del anime de Dragon Ball Super. Ya veremos cómo termina siendo el resultado final en esta película el próximo año, además de ver la trama, personajes y escenarios, e incluso según el mismo Toriyama, esta sería la mejor película de toda la franquicia. Así que solo debemos esperar para un primer vistazo oficial, con un primer tráiler en los próximos meses, tal vez en el John Victory Carnival de agosto, o más probable en el mes de diciembre en la John Festa de 2021, que si seguimos lo hecho por Broly sería el tiempo perfecto para el primer tráiler oficial, y para el estreno de la película el mes de abril de 2022, y tal vez incluso como fue en 2015, tres meses después el regreso del anime de Dragon Ball Super. Aunque claro, todo dependerá de qué es lo que se nos revele en los próximos meses, acerca de esta nueva cinta de Dragon Ball. Pero bueno dime, ¿tú qué es lo que piensas sobre esta revelación y qué esperas de esta nueva película? Sobre la historia que podríamos ver, los personajes y el posible nuevo estilo de animación de Dragon Ball Super Super Hero, con todo y ese nombre particular. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, que yo con gusto te leo. Si te gustó este video de información me ayudarías mucho dejando un gran like, y compartiendo para que más personas se enteren de los primeros detalles de la nueva cinta de Dragon Ball Super. Y también si es que no lo estás, recuerda suscribirte al canal, y activar la campanita para no perderte ningún próximo video de más información de esta película, y por supuesto sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!